hola amigos y bienvenidos a mi canal alguien me pidió esto alguna vez y quedó en la cola para vídeos futuros y hoy le llegó el turno creo que es algo muy práctico a veces tenemos la música en el celular y queremos escuchar en el equipo del auto que no siempre tiene usb o no tenemos el cable o escucharla en el equipo de audio viejito pero de buen sonido con este dispositivo de muy fácil construcción y con todos materiales reciclados podemos hacerlo sin conexiones físicas al equipo ya les enseño cómo hacerlo no se vayan que ya empezamos la idea es usar un mini transmisor de fm el proyecto está basado en el conocido circuito del japonés tetsuo kogawa seguro que lo van a ver en otros canales de youtube pero el que lo inventó fue este señor así que no empiecen a romper que tengo que nombrar al canal fulanito o menganito todos se lo robamos al jaspo si vamos al caso el circuito se arma en una placa cobreada sin agujeros tiene un tamaño de 5,5 centímetros por 3 centímetros y además cortaremos del mismo material 5 cuadraditos de 0.5 por 0.5 como ven ahora los pegamos con la gotita en la disposición que estamos viendo en este momento en la pantalla los componentes son muy pocos necesitamos un transistor npn repuesto un bf 198 pero pueden usar casi cualquiera vendrá bien un 2 n 22 22 o un bd 337 bueno lo que tengan deberán ver eso sí cuál es la disposición de las patitas del transistor en mi caso el bf 198 visto de frente tiene colector emisor y base también necesitaremos tres resistencia una de 470 amarillo violeta marrón una de 27.000 rojo violeta anaranjado y una de 10.000 marrón negro anaranjado necesitamos dos capacitores de 10 pico faradios dos capacitores de punto cero un micro faradios un capacitor electrolítico de un micro faradio 16 volt una bobina de cinco vueltas armadas sobre una lapicera bolígrafo de las de las normalistas no más alambre de un milímetro de diámetro y bueno una vez hecha la vamos a estirar para que quede con un largo más o menos de un centímetro así como ven en este momento también necesitamos el club de un auricular un conector para batería de 9 voltios y bueno obviamente la batería vamos soldando los componentes sobre la placa cobreada usando los cuadraditos como islas i 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 Gracias por ver el video. 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 No lo voy a hacer ahora. Está muy práctico este proyecto. Creo que lo mejor sería cubrir todo el circuito con plástico de la pistola enchastradora para evitar que se corra de frecuencia y poder echarlo al bolsillo sin que se enganche todo por ahí. Podemos además poner algún interruptor y pegar la batería a la platita con un trozo de velcro. Bueno, espero que les haya gustado el trabajo. Se agradece el like y compartir. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo picando en el logo y luego la campanita que YouTube proporciona para avisar cada vez que suba nuevos videos. Si querés ser miembro premium, pica donde dice unirse. Es algo así como un Patreon de YouTube. Bueno, vamos con el juego. La semana pasada había que decir para qué era este aparato. En efecto, se trata de un mojador de estampillas de correo. Los primeros en acertar fueron Jorge Luis Donatelli y Ricardo Bianco, dos asiduos del canal. Muchas gracias por estar ahí y felicitaciones por acertar primeros. Y bien, el primer comentario fue de Richard OPP. También te mando un muy, muy afectuoso saludo. Un muy afectuoso saludo para todos los que participaron, que fueron muchísimos. Mil gracias a todos. La trivia de hoy es un descifrado colaboración de un amigo, Marcos Lardone, de la ciudad de Córdoba. Y veamos cómo les va. Son cuatro palabras. Bueno, si quieren participar de esta sección, pueden enviarme fotos de objetos extraños que tengan en sus casas. Recuerden que deben ser fotos propias, no vale, de internet. Pueden mandármelas a mi cuenta de Facebook o al correo que figura en el canal donde dice más información. Igual, si quieren colaborar con el subtitulado y traducción, les estaré muy agradecido. Muchas gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante. Gracias. 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 Gracias.